Bien, y ya hemos terminado estos tres apartados Y ahora nos vienen otros dos que no tienen nada que ver Y es, ya no hay circuito Ya no hay circuito porque la barra está a su bola Ahora tenemos aquí los carriles Y la barra anda por aquí, pero ya no tiene contacto Y la pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza electromotriz? ¿Vale? Algunos Peligro Es un error Es decir Que la fuerza electromotriz es cero Porque no hay circuito Porque no hay circuito, eso es un error Lo que no hay es corriente ¿Vale? Y es igual a cero por esta razón Pero sí que hay fuerza electromotriz ¿Y eso cómo se come? Pues esto de hecho fue lo primero que expliqué cuando empezó el tema Yo lo que decía era Imaginaos aquí un electrón Que se está moviendo Con esta velocidad v sub cero Sabemos que una carga En un campo magnético Experimenta una fuerza que es q por v por b ¿Vale? V va hacia la derecha V va hacia adentro V por b iría hacia arriba Pero como es un electrón Pues ese electrón tendría a moverse hacia aquí abajo Y deja aquí un hueco ¿Vale? Que lo ocupará otro electrón Con lo cual parece que tenemos una carga que se va hacia arriba Así que fijaos ¿Vale? Que tenemos esa diferencia potencial Simplemente porque tenemos cargas separadas ¿Cómo podemos ver esto mejor? Pues con ese segundo método De FEM de movimiento Entonces lo primero nos hacemos un pequeño dibujito ¿Vale? Ya sabéis que a mí me gusta hacer muchos dibujos Y creo que es lo mejor que podéis hacer en la vida Y en este dibujo ponemos V sub cero Ponemos el campo magnético Que va con Pues esto lo he pintado al revés Yo creo Quedamos con la idea Ahora lo hacemos bien El campo magnético sale del papel Es decir, va con gas Y ahora tengo que hacer el producto vectorial V por b ¿Vale? Si os lío a la mano derecha Lo podemos hacer con vectores Esto es V sub cero i Producto vectorial V por k Y ahora Y por cada menos j Así que esto es menos V sub cero V por j ¿Vale? Pero El campo eléctrico inducido es menos V por b Así que menos V por b Será eso de allí Pero sin el signo menos Es decir V sub cero por b por j ¿Vale? Por tanto lo que nos ha quedado es Un campo eléctrico inducido En esta dirección Y antes os he dicho Truco de profesional Yo puedo reemplazar Este campo por una pila En la que el más está por aquí Y el menos está por aquí Que es lo mismo que había concluido Con la ley de Lenz ¿Vale? Fijaos que Lo he pintado antes mal aquí En este ejemplo Porque he hecho mal el producto Porque pensaba que iba hacia adentro Pero bueno Ahora ya lo tenéis bien Las cargas positivas Se nos van para abajo Las negativas Se nos van para arriba Y es como si tuviésemos aquí Una pila En este caso no crea corriente ¿Vale? Pero una pila sigue teniendo voltaje Si cogeis una pila del mando a distancia Y cogeis con un voltímetro La polaridad entre sus extremos Os queda 1,5 voltios Aunque no haya un circuito cerrado ¿De acuerdo? Bueno pues Ya tenemos Matemáticamente esto Vamos a terminar Calculando la fe de movimiento La fe de movimiento Consiste en Coger este campo eléctrico Inducido Y elegir un caminito ¿Vale? Este diferencial de L Vamos a ponerlo en otro color Gracias Voy a moverme Este diferencial de L Es un camino de integración De integración ¿Vale? Nada que ver Nada que ver Con fuerzas Obvio que es Sabagard Y nada por el estilo ¿Vale? Esto es una cosa Que hacemos para definir La fuerza electromotriz Yo os recomiendo Porque es más fácil siempre Que cojáis El diferencial de L Por supuesto Tiene que ser tangente a la barra Pero que vaya también Del más al menos ¿Por qué digo eso? Porque fijaos Si yo cojo esto Del más al menos Yo ahora tendría Eso v va Como v sub 0 V por j Y yo ahora Producto escalar Por un vector Que lo he cogido hacia arriba Y que va paralelo al eje y Así que Diferencial de y por j J por j vale 1 Así que esta integral Nos queda muy fácil ¿Vale? Nos queda la integral De v sub 0 b Por diferencial de y De menor a mayor ¿Vale? ¿Y ahora cuánto medía la barra? Pues me parece que me decía En el enunciado Valía a A ver Sí Una barra De longitud a Pues esto simplemente Integro de 0 a Como antes Estos son constantes Que puedo sacar fuera Y me queda una integral Muy tontorrona Que es v sub 0 Por b por a Y esto es una fuerza Electromotriz Aunque la palabra fuerza Es un poco engañosa Pues estos son voltios ¿Vale? Que es lo que digo Es el equivalente A poner una pila En el circuito Que es imaginaria No es imaginaria No es química Es una pila Electromagnética Y ya tendríamos El problema de resulto Y ahora nos preguntan ¿Qué extremo está A mayor potencial? ¿El punto p o el punto q? Bueno pues nos veníamos Al dibujo El punto p está arriba El punto q está abajo Fijaos que como El campo siempre apunta De más potencial A menos potencial El punto de abajo Está más potencial Así que problema Resulto El punto q El potencial en q Es mayor que el potencial en p Porque el campo eléctrico Apunta de q a p Pero van aquí una nota Si cogemos Diferencial de la l Hacia arriba Es lo mismo que calcular qbq Menos qbq Si cogemos Diferencial de l Hacia abajo Es perfectamente legítimo Pero el resultado No sale negativo Porque es como calcular qbq Menos qbq ¿Vale? Vale Esto me va a salir positivo Y esto negativo Por eso yo prefiero Hacerlo siempre En el mismo sentido Que el campo Porque así ya me sale positivo Y bueno Me parece como más fácil De interpretar